Yo soy Andrés Herrera de Alimentos Kawescar Limitada y nuestro emprendimiento, nuestra innovación es Willibo Salmon Cracklet, que es un snack a partir del salmón que apunta al segmento de productos saludables. Nosotros nos acercamos a Innovo porque consideramos que es una incubadora que aporta, y lo hemos comprobado, nos orienta mucho, nos ordena, nos permite ordenarnos, nos da objetivos claros. Obviamente el financiamiento es muy bienvenido porque nos permite dar el paso que nos hace falta en la comercialización final del producto. Principalmente yo diría que es el aporte de los ejecutivos que están a cargo de Innovo en lo que es el ordenar tu proyecto en un esquema presentable, digamos, para todo tipo de actividades de financiamiento y de emprendimiento. Dos, te integra una red de coaching, de intercambio de experiencias que es muy valiosa, digamos, para uno que está haciendo camino, digamos, con productos que no tienen antecedentes o básicamente que son cosas nuevas y que están buscando nuevos nichos de mercado. La verdad que recomiendo mucho acercarse para acá porque el equipo, digamos, de Innovo es un equipo muy motivador, te orienta mucho y te permite integrarte a un grupo de emprendedores que muchas veces, ya de conocer algunos pocos de ellos, vas intercambiando experiencias, van transmitiéndose entre ellos las cosas que han ido aprendiendo en el camino. Entonces es muy valioso la sinergia que se crea entre todos los que estamos postulando y los que vamos quedando en las distintas etapas. Vengan, participen, se van a dar cuenta de que entran en un mundo, digamos, que presenta muchas puertas, se le abren muchas puertas, digamos, para... y además es muy motivador porque el simple hecho de reunirse con la gente acá y ver cómo están esforzándose y cómo están convencidos de su proyecto, realmente contagia. Y si uno está con el emprendimiento pero está desorientado o no siente que tiene el apoyo, el solo empezar a participar en estas actividades te ayuda mucho a darle un nuevo impulso, digamos, y a convencerte de tu proyecto.